Bueno, buenos días a todos. Como me estaba costando empezar, digo, me caché en diez, toda la vida yendo de fiestas y me voy a poner nervioso ahora a contar esto. No creo que pase, ¿no? La verdad que cuando me planteó María Ángeles venir, que ya le ha dado las gracias a todos, a la INFIE y sobre todo a la universidad, pues me hacía mucha ilusión transmitir el trabajo que hemos hecho en el cole. Yo fundamentalmente me voy a centrar en eso, aunque sí que es verdad que os enseñaré un poco todo el proceso, porque el nivel de locura al que nos hemos sometido para llegar a crear un documento es bastante grande, ¿no? La verdad que la idea, digo, le decía Jesús, digo, no sé si hacer algo como el Cooper este o como el Leo Harlem, porque esto de las competencias es duro, ¿eh? Esto de las competencias, lo estamos tomando en broma, pero esto es duro. He oído los comentarios a la cabalantes y la verdad que, en fin, pues sí es verdad que veo que tenemos una cierta preocupación y es lo que yo noto, que nos falta sobre todo tener las cosas un poco más cerradas, es decir, los docentes y la gente más implicada nos gusta tener las cosas cerradas, es decir, sentirnos seguros, ¿vale? Cuando vamos a aplicar las TIC, joder, estamos súper nerviosos y si no lo tenemos muy claro, al final muchas veces no lo utilizamos, porque no sabemos si nos va a fallar o nos va a fallar. Nunca pensamos en que podemos sacar ese archivo en el ordenador y manejarlo desde ahí. Entonces, nos pasa lo mismo con las competencias. Yo desde que lo llevo planteando, que ahora os contaré un poco por qué estoy aquí, y no os creáis que porque ahora soy un convencido, ¿vale? Pero lo mío es accidental, o sea, yo estaba en el CFIE, salieron las competencias con la LOE y dice nuestro jefe de servicio, tú, tú y tú, tenéis que trabajar en las competencias para intentar implicarlo en los centros cuando empiece la ley. Oye, fui yo el que menos trabajé cuando yo llegué en septiembre, que esto era junio, las dos compañeras mías les habían ascendido y al pardo le tocó, el pardo soy yo, le tocó currarse las competencias. Era una locura, porque nadie sabía lo que era eso. Un ejemplo muy claro es como decir, esto es como Siberia y no quería nadie. O sea, ibas a los coles, los cursos de directores, a la provincia, me tocaba ir, yo era el experto del CFIE y bueno, os tenía que contar unas milongas tremendas. En fin, al final casi casi que me lo he quedado creyendo. Por eso quiero que veáis un poco todo lo que hemos ido implementando para llegar a donde hemos llegado y creo, sinceramente, cuando veáis la herramienta que estamos utilizando en el coli y os diga de qué forma lo utilizamos, pues creo que igual que os ha impactado un poco la que ha traído Jesús, es de primaria, pues os llenará, porque es una adaptación de esa y es cuando ves tu grupo de compañeros y vas mirando a uno, este no lo va a hacer, este no lo va a hacer, vamos a ver cómo lo hacemos para que entre a todos. Vale. Bueno, yo soy el director del CFIE, Mario Rizorrilla, soy tutor también, no estoy económicamente por eso, sino porque soy de mi pueblo, es un orgullo ser director de mi pueblo, llevo nueve años, no solamente tengo que dar clase y ser tutor, sino que además no te puedes imaginar a los directores lo que nos toca, lo que nos toca ya no con las familias, sino con los programas de comedor, con los programas de madrugadores, con los programas de transporte, es decir, yo hay días que llego a mi casa y le digo a mi mujer, he hecho de todo menos enseñar, ¿es verdad? ¿es verdad? Si encima luego me pongo a trabajar un poco con la herramienta de evaluación, adaptarla, no sé qué, no sé cuántas ya, justo, digo, no he enseñado nada, he castigado a uno, he reñido a otro, he hablado con una madre, he hablado con mi inspector, le he dicho que esto no puede ser, pero eso ha sido un poco como va, ¿no? Entonces, para que os quede un poco claro, somos, como les decía, desayunando esta mañana a mis compañeros, somos, por suerte, la segunda localidad más grande de la provincia de Soria, hemos bajado de 5.000 habitantes hace tres meses, estamos en 4.930 o 40, no sé por ahí, y la segunda es más grande que el Mazán, que tiene 300 más, tampoco os creáis que, ¿vale? Aún así, somos el colegio rural más grande de la provincia, tenemos 408 alumnos, aglutinamos todo lo que hay en la zona, ¿vale? Y hay, y somos, en total somos 34 profesores, con un montón de programas y tal. Entonces, cuando yo os planteé cómo llego a esto, cómo, si queréis, no sé qué palabra decir, si cómo engaño, embauco o convenzo a mis compañeros para que hagamos esto, pues es un proceso en el que al principio cuesta, ¿vale? Pero al final, todo el mundo acaba muriendo al palo. ¿Por qué? Por una sencilla razón que Jesús se ha olvidado contar. Cuando, él que ha sido mi inspector durante cuatro años, y ha estado conmigo en esta guerra, cuando plantea que vamos a hacer un grupo en la dirección provincial para intentar crear algo que ayude, facilite y apoya a los profes, fue una iniciativa genial. Ahí nos juntamos varios directores, con gente de programas, con inspectores, y fue algo en el que cada uno poníamos nuestra ramita, ¿no? Ahí para, nuestro granito de arena para ver cómo lo podíamos hacer, sobre todo para intentar facilitar la tarea. Y cuando veáis la herramienta, bien, porque espero, yo soy muy indisciplinado, o sea, las diapositivas las iré pasando y a lo mejor no hablo de lo que dicen, ¿eh? Pero porque ya que las he hecho, para que las veáis, ¿eh? En fin, porque ya ha empezado diferente a cómo voy a empezar, ¿no? Entonces, el objetivo que teníamos era, sobre todo, facilitar a los profes y a los tutores la evaluación y mezclar las dos evaluaciones, porque estábamos haciendo dos evaluaciones paralelas, ¿no? Claro, yo voy a mi centro y yo, al principio llego, y digo, joder, que bien, pues esto ya está, estándar, competencia, está, ¿no? Chupado. Bueno, yo en ese momento no daba clase, estaba liberado por el Red 21 y yo no tocaba a los alumnos, ¿vale? O sea, esto es una realidad, es decir, yo no daba clase. Tenía un equipo directivo que eran geniales, Mónica y Amelia, y lo que Jesús decía, venga, voy a intentar hacerlo. Y los profesores, oye, estándar y competencia. ¿Vale? Claro, cuando yo llego a dar clase hace cuatro años y de repente digo, voy a empezar a dar clase ya de sociales, de lengua, tal, y voy a ser tutor además, digo, hostia, esto, qué locura, esto es inviable. Pero estamos locos, le decía yo, pero estamos locos. Me decía Mónica, has tenido que empezar a dar clase para darte cuenta de que esto es difícil. Bueno, entonces intentamos esa herramienta, y además viendo lo que había en el cole, adaptarla, para que cada uno pueda evaluar bien de esa manera, bien juntando estándares que os enseñaré ahora, o bien por competencias. Porque los profesores de educación física de mi cole, que son geniales, evalúan por competencias. Y su nota media es la nota que les sale de competencias. Y la herramienta vale igual. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, eso es lo que quiero para ponerse un poco en situación. ¿Vale? Os voy a enseñar un poquito, pues, no sé cómo deciros. Esto sería un antes y un después. ¿Vale? La primera parte de la LOE es la locura. ¿Por qué digo que es la locura? Pues porque cada uno hemos hecho lo que hemos podido. O sea, yo como estaba convencido, porque me tocaba estar convencido, pues a trabajar en cosas de competencias, e intentar hacerlo más fácil. O sea, y sobre todo para transportarlo, pues cuando me enviaban para dar un curso o tal, pues intentar a los compañeros decir, chicos, yo creo que hay que hacer un informe y hay que buscar unos indicadores y poner una nota. O sea, eso lo hemos hecho todos. Luego después de tener el informe en Word, dice, joder, ¿y si lo ponemos en un Excel para que sea más fácil? Oye, ¿y si ponemos uno para cada área y cada nivel y que lo vayan haciendo ellos? Bueno, todo este proceso de la LOE ha sido una auténtica locura. O sea, ¿el resultado bueno de esto? Pues que todo el mundo evalúa. O sea, en mi cole todo el mundo pone su nota y cada profesor pone su nota en la herramienta. Eso no corre a cuenta del tutor. No, no, no. La herramienta se pone en un sitio y cada uno pone y vuelca sus notas, copiándolas o haciéndolas. ¿Vale? Es una cosa, yo sé y veréis, sé que hay más herramientas por ahí, que, bueno, pues que las comunidades autónomas tienen otro tipo de herramientas, que las tienen integradas, que está por ahí el ARA, está el SCOBA, hay mil cosas que si las veréis por ahí que todos en un momento determinado las hemos ido viendo, ¿no? Hemos hecho algo o no hemos hecho nada, pues porque algunos cuando abríamos el Excel nos echábamos para atrás o a temblar, empezando por mí. Nosotros participábamos en el COMBAS y tuvimos la suerte, pues, de compartir mucha información. ¿Vale? Yo me llevé montones de archivos y modelos de otros centros, de otras provincias, de otras comunidades, y yo también compartí con ellos cosas, ¿no? Quedó pendiente del COMBAS, eso decía ya los que estaban del INFIE, ¿ICIE, no? INTEF. Ah, no, eso era el IFIE, ¿os ha cambiado de nombre? Bueno. Bueno, quedó pendiente que a los que habíamos participado y habíamos sido buenos chicos y tal, nos iban a mandar una herramienta y tal, todavía no ha llegado la herramienta. Por eso el paso fue que nosotros nos pusiéramos un poco a trabajar con esto, ¿no? Entonces, lo que sí vais a ver ahora, me iré parando en cada cosa puntualmente, vais a ver un poco lo que es la locura de cuando la gente trabaja como pollo sin cabeza, que yo creo que es lo que hemos hecho, sobre todo hasta que llegó un poco la lonce y puso un poco de orden desde el punto de vista mío, ¿vale? Mío, y veo que Jesús lo comparte, porque para eso hemos viajado juntos, pues fíjate. Venimos en los de Soria, pues hemos salido del aeropuerto de Garray y en una hora hemos estado aquí. Pero, ¿podríamos haber venido en tren? Porque tenemos unas comunicaciones, vamos, increíbles. No nos hemos planteado de venir en barco porque, en fin. Bueno, yo sí que me gustaría... ¿Son necesarias para los alumnos? ¿Los docentes somos capaces de desarrollarlas en nuestros alumnos? Jesús nos ha dado muchas pistas, ¿eh? Para hacerlo. ¿Son complicadas de valorar para el profesorado? Ahora veremos, a ver. De momento yo me he dado cuenta, cuando Jesús ha acabado, que a muchos les ha abierto los ojos. ¿Verdad? ¿Las familias comprenden la importancia del logro de las competencias claves? Bueno, yo tengo una madre que ha venido el otro día, oye, que al niño le sale un tres en las competencias, y todas las demás las tienen cuatro. Digo, joder, si no tiene... Perdón. Digo, si no tiene sobresaliente en todas las asignaturas, le saldrán tres. Ah, vale, vale, vale. Bueno, es importante que lo hayas mirado. Pero claro, todos cuatro y de repente un tres le dice, joder. Y dice, está tonto el maestro. También lo puede pensar. Estamos hablando... Esto es muy importante, ¿vale? Porque aquí sí que tengo... Estamos hablando de metodología o norma. Muchas veces mezclamos esto. O sea, yo puedo contaros a vosotros esto, puedo explicaros más cosas, tal. Al final vosotros, cuando acabe mi intervención, no vais a hacer un informe, vais a poner una nota numérica. ¿Vale? Y se dice, la metodología del pardo ha sido adecuada, tal vez. Tres, cuatro, cinco, depende de cómo... Una nota numérica. ¿Cuantitativa? Luego podéis poner abajo... Más observaciones. Pues mira, este chico ha dicho un disparate o tal, lo que queráis, ¿no? Pero hay que poner una nota. Entonces, yo siempre peleo con este grupo de... Grupos que hay que hablan de metodología, por supuesto, unido a la norma. Es decir, si yo quiero hacer un informe con estas pistas que me dan, que saldrá por ahí, lógicamente eso tendrá que responder a un estándar. Porque si no yo estoy, me estoy inventando un informe. Mío propio, único y exclusivo. No sé si me seguís o no me seguís. ¿Vale? Entonces ya hay algo que está marcado. ¿Vale? Creo que me he saltado todo ya, pero bueno, creo que es lo único que tengo activo. Creo que ya estoy en el final. Bueno. Ya hemos hecho un poco la parte de... Vamos a hacer la parte de presentación que ya me he presentado y vamos a ver un poquito cómo vamos ahí. ¿Vale? Bueno. Esto significa... Por eso lo decía... Implicación. ¿Vale? Yo cuando llego al cole, que es el cole de mi pueblo, yo me encuentro 35 profes. ¿Vale? Lo primero que intento como director, los que son amigos, mantenerlos. Es muy importante. Es muy importante. Y los que no son, acercarme a ellos. Porque yo quiero empezar a trabajar en competencias. Yo vengo del Cefie y vengo con la mochila cargada de cosas, ideas. Y además tengo los inspectores que, por suerte, había trabajado con ellos codo a codo en muchas cosas. Y, joder, había que trabajar las competencias. Está muy bien, pero había que trabajar las competencias. Entonces, necesito implicación y perseverancia. Porque, joder, pues a las horas de las cañas, cuando salíamos a las dos, pues yo con mis amigos, más amigos, oye, a ver esto de informe de competencias, a ver cómo lo sacamos para adelante. Yo os ayudo. Yo me plingo. Bueno, evidentemente, la forma de trabajar era muy importante. Yo tenía dos compañeras y otras dos personas más en el cole que estaban a codo conmigo en el trabajo. Entonces, cuando yo presentaba un documento a un ciclo, ya lo habían hecho. Ellos nada más tenían que decir, has dejado un espacio aquí. Yo cambiaría esta palabra. Yo este indicador a lo mejor, ¿entendido? Es decir, ellos lo que hacían era chequear el trabajo. Yo no les daba el trabajo. Porque si les doy el trabajo, puede ser interminable. ¿Entendido? Entonces, es perseverancia. Bueno, ya os he dicho cómo hemos llegado hasta aquí. O sea, yo la verdad que estoy casado con una de Zaragoza y algo se me habrá pegado. Es cierto, es cierto. Tengo tres hijos, además, precioso. ¿Barreras y miedos? Pues, hombre, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Cuando uno una cosa no quiere, te sacan punta por todos los lados. A mí me saltaban los tiros y hacía así. Y si es total. Y como un niño, si sabe mucho de una cosa, luego va a suspender en matemáticas. Y cómo cambio esta nota. Esto era una pesadilla. Que había que atajar muchas veces, pues... Pues, como nos pasa a los docentes, que todo controlado se puede tener. Y ni todo puede estar escrito. Al final, pues, a golpe de idea y tal. Y luego resulta que las ideas salían para adelante. ¿Vale? Os iba a poner unos vídeos, pero yo creo que voy a pasar de ellos. Porque aquí, en estos dos vídeos, nos explican claramente lo que son las competencias y cómo se evalúan. Pero, claro, estos vídeos nos hacen lo mismo que la LOE. Cuando acabemos de ver los vídeos, me vais a mirar todos y me vais a decir, a ver, Jesús, ¿esto cómo se evalúa al final? ¿Vale? Es parecido... Yo estoy encantado de esto, pero es parecido a esto. Es parecido a esto. Es decir, nos dan muchas teorías, nos dan muchas ideas, pero, macho, nadie nos cierra el círculo. O sea, tú te llegas a la cargada y dirás, joder, ¿y esto cómo lo hago, macho? ¿Y esta estará de acuerdo conmigo? Está, en fin. Está bien, o sea, voy a pasar. Yo los tengo ahí, pero... Además, es que no sé si son de Sudamérica o por ahí, porque hablan así un poco... Este es bueno porque... Este habla del fútbol. Yo soy futbolero y... Bueno, ¿qué hemos hecho? Mirad, pues, todo viene... Yo sí que es verdad que como he estado en el CECI bastantes años, yo veía que había una cosa muy importante y esto va a favor de los profes de secundaria, que lo sepáis. Los profes de secundaria en este momento, en la LOXE, que fue un marrón que nos comimos para hacer unas programaciones tremendas, algunas se abrían así... Bueno, hay cada cosa en los coles que te flipas, ¿eh? Estaban las hojas pegadas, abrías, solían... Cierto es... Cierto es... Y puedo asegurar que en mi cole no las abrió nadie. O sea, en mi cole se hicieron, se encandutaron y hasta que las tiramos hace dos años cuando hicimos la última obra. Que luego me dijo, Javier, no las tires, y eso es una reliquia. Digo, por supuesto que es una reliquia. Pero tengo que decir a favor de la gente de secundaria que yo iba a los institutos y a la gente de secundaria les veía evaluar en conceptos, procedimientos y actitudes con un porcentaje. Algo muy profesional. Y siempre lo he dicho y lo diré. Algo que no ha habido en primaria. De verdad, es cierto. Es una realidad absoluta. En primaria, esto de los conceptos, procedimientos y actitudes, si lo decía la editorial, a lo mejor. Si no, pues... Ya veremos a ver. Esto es complicado, ¿no? Entonces, bueno, ya salió la LOE, que es cuando yo me comí este marrón de estar aquí, del cual estoy encantado. Y ya empezó a hablar de las competencias. Y las ocho competencias y todo este rollo y esto cómo se hace y esto cómo funciona y esto cómo se evalúa. Bueno, me parece que os lo he comentado casi todo, ¿no? Además, como decir, es que además fue como un estallido de todo, ¿no? De repente dice y hay que aprender mucho en ti. Claro, es a mí una competencia que es la competencia digital. Dice, y hay que saber en mi mismo. Y hay que trabajar en equipo. Y la expresión oral. Me cachen ni la expresión oral. Y, en fin, o sea, llegó un momento... Yo, de verdad, lo digo que... Pero, de verdad, estábamos acojonados. Los que vivimos en ese momento... Y esto va a ser imposible. Porque además surgió todo. Y además surgen, como bien os he dicho, a la misma vez, que van todo unido, las competencias profesionales. O sea, nos decían a los docentes cómo teníamos que ser. Algo... Yo tenía un jefe de Mayadoli que le conoce... María Ángeles, que estaba obsesionado con la competencia comunicativa. En Castilla y la Mancha se inventaron la competencia emocional. Bueno, se inventaron, la añadieron, que me parece fenomenal. Además, Castilla y la Mancha tengo que poner a su favor que he traído ahí un modelo que son los únicos, bueno, junto con, me parece, con Aragón, que han sido capaces de hacernos lo fácil. Es decir, de decir, estos son los estándares y estas son las competencias para este área y para este nivel, por lo menos lo que yo he encontrado. ¿Vale? No sé por dónde iba. Ah, de María Ángeles, ¿no? Entonces, estaba muy obsesionado con la competencia comunicativa. Podría perfectamente... Porque, claro, a lo mejor a los docentes, a todos estos inspectores, perdón, directores e inspectores que necesitamos, tendrán que llegar con esa competencia a los centros para explicar a los equipos directivos que estos son lentejas. De una forma u otra tienen esas lentejas, ¿no? Bueno, pues nos encontramos con esto. Esto nos lo pasó la inspección. Tiene aquí el sello. Dice, ustedes tienen que acabar cuando acabe el curso los niños de sexto tienen que rellenar esto. Ojo, que aquí está la segunda, faltan hasta la ocho. Dos hojas. Dos hojas. Bueno, ya os podéis imaginar. ¿Quién lo hace? Ah, el tutor de ciclo. El uno al cuatro. Dice, ¿dónde se obtienen las valoraciones? Según las notas. ¿Qué indicadores o qué criterios tienen? Ah, pues pruebas, tareas, exámenes. Eso estaba chupado. Ahí está. Yo suelto la bomba y que cada uno la coja como quiera. ¿Vale? Estaba. Esto es lo que bebíamos. Claro, empezó la locura porque había pues una libertad tremenda para que cada uno pudiéramos organizarnos. De ahí salen los informes y tal. Esto es una locura. Intentamos buscar pues mil opciones, ¿no? Salen las palabras de escritores, sale la rúbrica, empiezan a salir palabras por ahí, las dimensiones. Dice, madre mía, esto... Ya empezamos a crear nuestros propios indicadores con formas de evaluar y qué criterios había. O sea, esto era la leche. Ya empezamos a crear tablas de estas para poner... Bueno, me imagino que a todo el mundo le suenen cosas de estas porque todos en algún momento habrá hecho algún pinito de estos. No el cuaderno que nos ha enseñado Jesús, pero parecido, ¿no? Esto sí que lo voy a enseñar. Tuvimos, que no sé si alguno lo habéis visto, el liceo francés en Francia tienen un libro de competencias y evalúan por niveles las competencias. O sea, esto es algo que a nosotros la verdad que nos impactó mucho porque... porque ellos tienen un libro, ¿vale? Todos los vídeos estos los voy a quitar ya. Tienen un libro donde ponen el nombre del alumno, te explican aquí cómo hacerlo y te dicen en primer... No se ve, ¿eh? Pues vale, luego no se vuelve, ¿eh? Estaba, me estáis mirando y dicen este tío se ha tomado algo. ¿Sabes que no? No sale, oye, que... que... Bueno, pues, eh, que es igual, que me lo invento, que no pasa nada. A ver, ayuda a mi maneja, por favor. Te he dicho yo que pusieras el ordenador viejo. Ah, vale. Y luego nos volvemos. Vale. Sí, pero... Es que es francés, es que es francés, sí. Bueno, déjalo, déjalo, me no pasa nada, María Gélez, déjalo, que si no luego me voy a despistar y... Bueno, pues, eh... Esto es la verdad, mirad, aquí tienen como se iban ticando las competencias, se pone el nombre del alumno, se pone la fecha, qué días han conseguido y tal, o sea, es algo importante, lo cual, esto, lo que más nos costó fue traducirlo, pero bueno, al final siempre hay alguien de francés y te lo va a pasar, y tal, nos sirvió de pista. Déjalo, 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 vale. Esto lo hemos liado, ¿eh? Ahora no me pasa, ahí, ahí, ahora, venga, uy, qué bien, bueno, todo esto, nada es nuestro, nada es absolutamente nuestro, o sea, esto es de Castilla-La Mancha, de un compañero de Combas, esto, no sé si es de Aragón, bueno, son la locura que empezó a funcionar y todo mezclado, como ha dicho antes Jesús, con las programaciones de aula, cómo voy a organizar mi programación de aula, cómo intentamos relacionar todo, intentar relacionar objetivos, criterios de evaluación, con competencias y sobre todo, mirar, la gente empezaba ya a secuenciar a qué, en qué áreas, en qué áreas incidía esa competencia, ¿vale? En qué áreas incidía esa competencia, bueno, este le pongo porque, este es de Aragón, no sé si la habrás visto, esta es chulísima, lo que pasa que tiene un problema, desde mi punto de vista, y es que no todas las áreas trabajan todas las competencias, eso es un concepto, te hablaba antes de Polo, sabéis que salían teorías, cualquiera creábamos una teoría, porque esto era un mundo que estaba sin ley, entonces había grupos que creaban sus propias herramientas, sus propios modelos, esta es chulísima, o sea, es interesantísima, además, aparte del diseño, es que está bastante bien, ¿eh? Y nosotros, pues ya, con la participación en el Combas, pues ya empezamos a crear aquí la transposición curricular, todo, empieza una terminología que te empiezas a, te empiezas a desbordar, ¿no? Estos son documentos que tampoco os digo que os voy a marear mucho más, ¿ves? Ese, por ejemplo, era el formato oficial que hacíamos, ¿hay alguien de Canarias por aquí? Sí, vale, ¿con el Pepe Moya? Pepe Moya estaba, ¿le conoces? Pepe Moya dirigía a este grupo, ¿eh? Y el hombre, pues nos traía ahí, hacíamos en Madrid, nada más y nada menos, nos juntábamos y ahí cambiábamos experiencias, nos mandaban deberes para casa y todas esas cosillas, ¿no? Nosotros, fundamentalmente del Combas, lo que nos llevamos es algo que ha presentado Jesús antes, ¿vale? Y que yo os lo voy a enseñar, es decir, cómo está incorporada el concepto de las competencias dentro de los documentos del centro, ¿vale? Es una manera de que cuando un compañero dice que él no quiere hacerlo así, pues tú le planteas que hay un documento en el centro implícito donde explica cómo se tiene que hacer, ¿vale? Pero bueno, como no había bastantes problemas, la comunidad de Navarra inventa los estándares, o sea, ya salen las palabras estándares, que a lo mejor estaban ya antes por ahí, pero de repente ya sacan unos estándares aquí en lengua que asustaban. Bueno, tengo que deciros que el matemáticas en sexto, si alguien de primaria quiere decir matemáticas, hay 105 estándares en Castileón, el matemáticas en sexto, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues nosotros pasamos ya el informe de que nos presenta inspección y creamos el nuestro, es decir, todo el mundo moría al palo, ¿vale? Pero claro, también nos surgió una duda que había que era los aprendizajes básicos, ¿qué hacemos con los aprendizajes básicos? ¿Podemos transportar los aprendizajes básicos, relacionarlos con competencias y meterlos dentro? Porque al final, eso sí que decía la ley, había unos aprendizajes básicos que los niños tenían que cumplir cuando acababan cada nivel, ¿vale? Total, el lío, si alguno me quiere interrumpir, me puede interrumpir perfectamente, ¿eh? Vale, no os preocupéis. Bueno, las editoriales, he tachado, si a alguno le suena, he tachado de editoriales, las editoriales nos lo ponían chupado, o sea, nos crearon un sistema en el que tú, eres el profe que quieras, me imagino que lo hagas con el paralelo si son dos clases, y tú seleccionabas área, curso, número de alumnos, pinchabas asignatura, competencia por competencia, ¡pum! y te sacaba tu informe. Chupado, ¿no? Pero era de un área y de un profesor, ¿no? Pues esto, las editoriales siempre están, la verdad que, muchas veces para dar pistas, ¿eh? Vale. Las rúbricas, las matrices, las dimensiones, bueno, esto era, yo, cada día que habría o alguien me mandaba por el correo, o alguien, esto era una locura, esto ha sido una locura, y esto ya era el sumum, esto ya es una programación en la que está todo relacionado, los criterios de evaluación, con los criterios de competencia, indicadores, bueno, bueno, esto era algo que queda muy bien, es como si os presentara mi unidad didáctica para el TCG, dirás, joa, eso es fantástico, es inviable la mitad, primero, porque es larguísima, y segundo, pues porque muchas cosas, pues son de adorno, esto es cumplir y adornar, ¿no? Seguimos aquí haciendo más, para que lo veáis, ¿no? Todo el mundo iba ajustando asignaturas, bueno, la locura. Esto es importante, porque mientras tanto, nos íbamos rompiendo la cabeza de qué peso tenían las áreas en las competencias, o sea, esto, a mí me ha costado, porque claro, yo se lo llevaba a mis compañeros, a ver lo que les parecía, se lo enseñaba a mis compañeras, y luego a los del ciclo que les correspondía, ¿no? Mirad a ver qué os parece esto, los acuerdos, claro, oye, todos empezábamos, ¿tienen que sumar 100 así? ¿tienen que sumar 100 así? ¿en qué orden? ¿Os dais cuenta que había diferentes criterios? Mira, este de lengua suma 160, intentamos, bueno, os he puesto ejemplos de otros sitios, ¿no? Y esto fue la primera locura, ¿habéis visto una diapositiva de Jesús, en la que aparece, que lo tengo yo, lo veréis luego, aparece en la herramienta de nuestra evaluación, que es la que ajusta las notas de las competencias, es decir, donde están las ponderaciones de cada área, ¿dónde van a morir? y la nota de cada niño dónde va a morir y por qué se cumplen esos criterios, ¿no? Bueno, pues esto la verdad que sí que nos costó un poco porque, pues aunque lo hacemos nosotros, los profes te tienen que ver involucrados en esto, esta es una parte muy importante porque, es como los criterios de calificación, ¿vale? en la que ellos tienen que poner su grano de arena y decir lo que creen que vale eso, ¿no? Entonces esto nos costó mucho. Estas son las de Aragón, ¿veis? Yo, por ejemplo, no entendía, no conozco a este hombre, no entendía por qué determinadas áreas no pueden desarrollar determinadas competencias, siempre, fijaros cómo afinan, esto es al 99,5, macho, ¿eh? O sea, 9,95, bueno, esto es una fino, esto es tremendo, ¿no? Bueno, en fin, ahí están, y luego salía un informe, esto es de aquí, ¿eh? Esto es de, salía un informe de las competencias, ¿vale? Nosotros ya nos habíamos digitalizado al Excel, esto es de Nicole, ya la locura ya había llegado al nivel más importante, ¿vale? Es que cada, que cada asignatura valora al paisano con las competencias correspondientes y que cada uno las pegara, esto era una herramienta en la que cada uno pegaba, pum, 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 y salía aquí la nota, ¿vale? Ya es importante, es un avance, ¿eh? Es un avance, vale. Seguimos con más avances, lo mismo, más modelos, formatos, ¿ves? Este ya fue el de Traca, porque este es un documento, ¿lo veis aquí? Pa, 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 cada uno metía las suyas y luego salía aquí la nota. La verdad que no sé ni cómo lo hicimos, porque ya habéis visto mi nivel de este, bueno, este era un, o sea, pero este era todo un documento, ¿ves? Aquí pinchabas y salía las herramientas de evaluación, esta y tal, pum, y al final, oye, nos salía una nota que ya todas las áreas participábamos para valorar estos conceptos y sacar una nota de competencias, ¿vale? O sea, bueno, y esto es lo más importante, porque yo conseguí engañar a mis compañeros en este trabajo de competencias porque lo primero que hicimos fue modificar los boletines de notas, entonces cuando modifican los boletines de notas, la gente se implica y dice, no, no, los de primer ciclo al final, ¿vale? Al final de curso, aquí me parece que está, no, aquí, dice, no, los de segundo ciclo por trimestre y los de tercer ciclo, quinto y sexto, pues ahí lo tenían, ¿vale? explicado y tal, y ese informe sale todos los meses, o sea, cada trimestre, perdón, y entonces ahí iban anotando la nota que salía en la herramienta anterior, lo cual ya estábamos, por decir así, un poco metidos dentro del marco este de las competencias, ¿me seguís o no? Sí. Vale, bien, había muchas cosas por ahí funcionando, porque mirad, este es uno de los modelos que había por ahí, el ARA, el SCO, el EVACOL, el GESTIVCAD, bueno, Castilla-La Mancha, había barbaridades, esto, he puesto unas para que las veáis, algunos sonarán, me imagino, si son de otras comunidades, hay muchísimas herramientas, bueno, lo que ha quedado claro es que con la aparición de las competencias, todo esto se desmoronó, no solamente porque pasaron de básicas a clave y quitaron una, sino porque nos sacaron algo, los estándares, ¿vale? y entonces, todo eso, que es lo cual, hablo de aquí y hablo de algún grupo, pues evidentemente no se podía utilizar, o sea, todo lo anterior hecho está eliminado, ¿vale? Empezamos de cero, pero con una diferencia muy importante, que tenemos el bagaje de todas las locuras que hemos hecho anteriormente, no sé si me entendéis, el concepto de evaluar, de que los profes cada uno evalúe, que tengan el concepto que tienen que evaluar, eso estaba conseguido, o sea, era algo muy importante, porque además tenía que morir a palo en el boletín de notas, ¿no? Bueno, hay corrientes, ¿veis? Estos, por ejemplo, plantean todo este proceso para llegar a una elaboración de un informe sobre la adquisición de competencias, me parece perfecto, dice, elaboración de unidades desde las competencias, o sea, me parece perfecto, pero al final mueren a un informe de la LOE, ¿vale? Que estaba bien, pero mueren a un informe de la LOE. Tienen además unos modelos similares a los que hay en la administración, los que tenéis ahí del MEC, en el que ponen, pues eso, saber ser, saber estar, todo esto que los profes si no sabemos ser, sabemos estar, no sabemos hacer, pues somos unos inútiles, joder, está claro, para eso estamos, ¿no? Y, en fin, yo me encontraba pues cosas como esto, ¿no? Pues lo típico, pues un niño, una niña, un niño que hace grafitis y suspende la plástica, pues, ¿cómo permitís esto? Una niña que le gusta la poesía y suspende la lengua, pues, ¿cómo se puede? Pues un niño que se da muy bien los mapas y tal y suspende las matemáticas, pues porque pueden pasar esas cosas, porque las asignaturas no son la madre de esas competencias, ¿vale? Bueno, pues este grupo, independientemente de eso, tiene cosas muy interesantes, que los, como os dejaré en la presentación, tiene enlaces a tareas, ¿vale? Porque se me ha olvidado comentar que en esa parte anterior el tema de las tareas era fundamental, es decir, yo voy a hacer un tríptico de la localidad de mi pueblo con los niños, lo vamos a poner en inglés, vamos a hacer un itinerario, vamos a hacer un cálculo, y vamos a trabajar con esa tarea, vamos a valorar las competencias, esto también lo hemos hecho, pues esto parte de aquí, o sea, estos tienen muchas tareas ahí, ¿eh? Vale, pero yo creo que no existe, ¿no? Yo os pongo aquí que aparecen tendencias, lo de los grafitis, ya os lo he dicho. Vale, vamos al centro, aparecen ya las competencias clave, ya vienen siete, todo lo que teníamos hecho no nos vale, os podéis imaginar mis compañeros del cole que eran amigos míos, empezando por un compañero que se jubiló el año pasado, al cual le aprecio enormemente educación física, que para que se habéis ni idea, era una persona que era capaz de anotar los días que los niños traían o no traían el neceser, y hacía la media, os lo juro, o sea, yo decía, Alberto, yo te quiero mucho pero no puedo seguirte, vale, porque yo soy educación física, empecé dando educación física, cuando vine al cole vine a educación física, y no podía seguir, le digo, Alberto, me desbordas, o sea, yo llegaba, cuando había clase de mañana y tarde, llegaba a lo mejor diez minutos antes, ¿qué haces, Albert? con la calculadora, y dice, estoy sacando las medias de estos niños que no me han traído el necesario, no me lo puedo creer, tío, claro, a él, cuando llegó lo de las competencias, era una de las personas que más me ha entendido, porque es una persona tan milimetrada para hacer la evaluación, que para él, esto, lo más complicado es cuando le fallaba el Excel, pues porque a lo mejor los que creíamos que sabíamos lo habíamos hecho regular y habíamos puesto una fórmula mal, o sea, una célula que estaba combinada al otro lado, tal, y entonces ahí se desbordaba, ¿no? Pero para él, él con su cuadernillo tenía una máquina, ¿vale? Bueno, pues aparecen las competencias y, perdón, aparecen los estándares y cambia el mundo en el cole, ¿vale? Empiezan a surgir tendencias que os había dicho antes de todas estas cosas, de tal vez tareas, proyectos, itinerarios, bueno, un poco más de lo mismo, ¿no? Un poco más de lo mismo. Este es el vídeo que había ahí, que lo pondré, esto es lo mismo y, lo primero, positivo, de verdad, ¿eh? Porque yo soy bastante crítico con la administración, soy bastante crítico con la administración, no me parece justo que las administraciones educativas hayan sacado unos currículos de educación, nos hayan pedido unas competencias y nos las hayan soltado ahí, o sea, yo creo que eso tiene que estar más cerrado, o sea, cuando el MEC saca una orden y las comunidades lo tienen que revisar, yo creo que hay que ajustar un poco más, esta, por ejemplo, os lo digo, es que me encantó, o sea, vi Castilla-La Mancha pues que tenía ahí una serie de competencias asociadas, ¿qué quiere decir eso? Joder, pues que en el pueblo de al lado los perfiles de competencias van a ser los mismos que en el mío, no sé si me entendéis, o sea, vale, por lo menos ya estamos cerrando un poco las cosas, que es lo que necesitamos estar seguros, ¿no? Os lo he puesto aquí al lado, las editoriales siempre ayudando, siempre cerca, poniendo cosas para que te hagas una idea y tal, vale, he ido para atrás, vale, tenemos que intentar ayudar al docente para decidir de qué indicadores y herramientas se pueden servir para desarrollar y valorar las competencias, está clarísimo, sigue siendo ideas para desarrollar en los centros, pero no nos dan nada cerrado, vale, al final hay que coger una iniciativa y buscar una forma, evidentemente hay que tener una idea y yo, mira, que soy del fútbol yo siempre he dicho, mira, a lo mejor tú esto lo haces muy mal, o sea, lo haces al revés pero como lo haces siempre y al final parece que lo haces bien, pues es lo mismo, o sea, hay que tener una idea y la idea es decir, vamos a hacer esto desde este punto de vista, desde este apartado, en este caso, por ejemplo, desde los estándares que es lo que dice la ley y vamos a ver cómo lo podemos llevar al centro para responder y que los compañeros cuando lleguemos allí pues no nos aguchen ni nos apedreen porque lo vean más fácil, dentro de la dificultad que tiene y dentro de que evidentemente hay que estar con ellos, o sea, hay que estar con ellos, o sea, yo tengo un compañero que mide dos metros que es íntimo amigo mío que tiene edad que lleva en el cole diez años que es una maravilla trabajando que ya es capaz de meter las notas en el Excel pero que cuando hay que generar el boletín viene y me dice Jesús, mira a ver cómo lo hacemos que el boletín lo tienes que sacar porque es combinar un Word con un Excel y es que no le da la gana de aprender dice, llega hasta ahí y no te quejes y yo entiendo perfectamente entonces hay que ayudarles, llegamos al centro y todo esto ya está implementado en el centro y además os voy a contar más hasta qué punto está implementado en el centro o sea, la evaluación el proceso de la evaluación ya está puesto todos los bueno, le comentaba incluso a Jesús que muchas veces no entiendo por qué valoramos sale la ley nueva dice las competencias del 1 al 4 los objetivos del 1 al 3 no puede ser también del 1 al 4 es que no lo entiendo es que es una cosa que es flipante luego dice escuchad luego dice en el informe final pues hay que poner la nota del 1 al 3 también entonces hay que crear un criterio que se mete por eso está en azul porque esto está modificado hay que crear un criterio en el PEC para que los profes claro, porque a mí yo voy al claustro y les cuento una cosa y al mes me preguntan por eso digo, que se me ha olvidado y yo estoy en el siguiente claustro vete al proyecto educativo que está ahí y es que es verdad se me va y no puedo llegar a todo pero fijaros llegamos dice los archivos se alojarán en el ordenador de dirección compartido para todo el profesorado donde cada profesor con su clave accederá desde cualquier ordenador del centro entonces tú tienes la herramienta ahí y tú desde tu aula o desde un ordenador del centro porque sí que hemos probado intentar hacerlo vía online primero nos daba primero íbamos lentos porque nosotros la fibra la tenemos hace cuatro días y segundo nos da un poco de palazo dejarlo ahí creemos que es mucho más cómodo en el centro que todos los ordenadores están compartidos de las aulas y del profesorado volcarlo a un ordenador donde está guardado ¿vale? es una cuestión fundamental y entonces llegamos a todos esos acuerdos y ahí está puesto ¿no? esto es en el PEC en la propuesta curricular lo mismo o sea hay una pregunta y dice para la evaluación se utilizarán como referente los criterios de evaluación estándares de habilidades evaluables y tal, tal, tal que figura ahí punto ese es el documento que dice Jesús que era así trescientas y pico y luego por niveles ¿no? o sea por áreas perdón las tenemos esa es la que habéis visto ya y además viene cómo evaluar fijaos atendiendo a los criterios de calificación propuestos a la programación diática para cada área el profesor correspondiente introducirá la nota numérica en la celda pantalla correspondiente ¿vale? y luego esta es la que aparece en la herramienta donde hace las ponderaciones esto que está en verde es porque lo que se revisa ¿vale? lo más lo último que se ha revisado porque los compañeros cuando ahora os cuente la herramienta a principio de curso lo revisan por si quieren hacer algún cambio en las ponderaciones en los porcentajes yo no les voy a cerrar tampoco a lo que yo creo ¿eh? ¿entendido? entonces los interniveles pues ellos lo piensan ¿no? esto le he tachado porque francés ya no tenemos en el proyecto de autonomía pues no tenemos profesor francés y entonces no tenemos francés lo cual hay más más nota para el resto ¿veis? esto es al principio es tercero y cuarto primer y segundo y ese es quinto y sexto ¿vale? vamos a las programaciones didácticas en las programaciones didácticas nos habla claramente del perfil de competencias ¿y qué es lo que hicimos nosotros? que ahora lo enseñaré cuando lo veamos como como veíamos venir como venía el asunto lo que hicimos fue crear los modelos de las programaciones didácticas con los estándares y las competencias asociadas ¿por qué? si yo soy docente soy profe cojo la de mi curso copio y pego copio todo entero copio el estándar y las competencias asociadas no tengo luego que yo estar añadiendo las ¿has visto Jesús que ha ido poniendo las X? no, no yo ya las tengo puestas ¿cuál es el problema? que estas programaciones didácticas las tenemos que revisar ¿por qué? porque la herramienta que tenemos ahora mismo yo les dije por favor dos competencias esto lo han hecho mis compañeros ¿eh? o sea dos competencias está bien tres es una barbaridad cuatro es imposible ¿por qué? porque la forma que teníamos de valorar era muy complicada pero cuando veáis la forma en la que creamos la herramienta os vais a dar cuenta de que se pueden poner más competencias ¿vale? porque siempre surge uno pues yo no sé por qué no tengo que poner esta competencia o ¿por qué coincide la nota del estándar con la competencia? oye mira si la nota del estándar es un 9 y tú le quieres poner la competencia a un 3 se la cambias a mano y no pasa nada no sé si me entendéis siempre surgen joder yo no sé cómo si yo quiero hacer un viaje y mi mujer no quiere que lo haga me va a poner pegas por todos los lados y si el avión se cae y si no se quiere pues esto es lo mismo esto es lo mismo ¿vale? entonces ahora lo veréis ¿eh? y luego en la PGA en la PGA hay un objetivo fundamental 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 en el que hablamos de la evaluación de las competencias ¿vale? o sea esto queda claro ahí está todo perfecto bueno tengo que decir para nosotros la programación de aula nos sirve nuestra herramienta de evaluación ¿vale? porque nuestra herramienta de evaluación tenemos secuenciados por criterio de calificación y por trimestre los estándares con sus competencias ¿vale? es decir puede servirnos incluso de programación de aula que no nos ha dicho el inspector si es obligatoria o no ¿eh? bueno tengo todos tengo todos los documentos adaptados y tal y ya está venga ahora llegamos yo me siento aquí con mi secretaria mi jefa de estudios y hoy todos llegáis nuevos al cole esos son nuevos esos son compañeros míos de todos los años bueno tengo que decir que este año han dado seis definitivos en el cole siempre se incorporan ocho o nueve personas todos valoran perfectamente la herramienta pero este año han dado seis definitivos tres ya estaban ya en provisionales y en comisión entonces esto va a ser yo creo que mucho más fácil todavía entonces llega el primer criostro y acabo y bueno ya sabéis que en este cole hay una herramienta de evaluación que se evalúa en competencias y alguna dice ya me la habían dicho me dice alguna ya me la habían dicho digo venga no se asustéis les enseño la herramienta la vemos no se asustéis no se asustéis como dice Leo Harris tranquilo muchacho digo no se asustéis y digo que me voy a juntar con vosotros me voy a juntar con vosotros pues el martes a las dos y vemos y vamos viendo las posibilidades que hay y tal y me pregunta mi amigo Jesús ¿puedo repetir curso? pues bueno pues también viene es decir que la gente se también refresca todos los años entonces la presenta se explica las posibilidades se establece una fecha para explicarla y automáticamente les damos unos modelos o el mismo modelo porque de la misma herramienta tú puedes copiar la pantalla y puedes adaptarla lo único que tienes que hacer es luego cuando vayas a volcar la pantalla de tu curso es que tenga las mismas celdas no hay ningún problema y le puedes modificar la fórmula y todas estas historias que tú quieras ¿vale? ahora lo veremos llega no sé cómo vamos de hora bien ¿no? llega el momento y con esto también que me vaya que te lo había comentado a ti ahí en el pueblo pues hoy somos 5.000 nos conocemos todos bueno yo tengo todas las competencias conseguidas en mi pueblo o sea lo tengo superado hay unos chavales que están estudiando oposiciones para estos días y los hombres pues me preguntan pues oye y son de secundaria ¿eh? y se les enseño el modelo y se van encantados o sea se van encantados uno se presentó el lunes a ver cómo le ha ido pero se van encantados porque entienden que es fácil entienden y comprenden que si no es un modelo de centro estamos perdidos ¿vale? yo lo primero que les digo siempre viene el primer día algún compañero que a lo mejor el año anterior pues alguna fórmula o la herramienta al final le cambia alguna nota porque las notas hay que revisarlas luego todo el mundo las revisa ¿no? y le digo lo tienes fácil si tú no quieres hacerle evaluación con la herramienta te buscas la vida para hacerlo a mano pero tienes que recoger las notas de todos y sacarlas a media por los porcentajes que tenemos todos porque tú no vas a ser una persona diferente en este cole a mí me da igual cómo lo hagas a pedal a bolillo o como quieras pero la nota tiene que ser la misma ¿vale? entonces claro ahí se crea un vacío que al final es más fácil pero claro estamos siempre ayudando además es que los compañeros de un año ayudan a los otros yo siempre estoy por detrás de ellos bueno los tres días de la evaluación son la locura porque al final va todo el mundo uy me falta de poner esto pero bueno pero se llega al final se llega ¿no? entonces tenemos tres monedas de hacerlo que se permiten en el propio en el propio programa ¿lo podemos hacer? estándares uno a uno ¿vale? con su competencia que es lo que os he dicho que empezamos haciendo y cuando yo llegué a dar clase digo ¡qué locura! ¿cómo se ve esto? esto es inviable habrá que unirlos a lo mejor una misma nota que valore tres estándares que valore tres estándares y a su misma vez sus competencias asociadas ¿me seguís lo que acabo de decir? sí es lo que quiero que veáis o sea tres estándares pues yo imaginaos por ejemplo que hemos hecho una evaluación que hemos hablado antes del cuaderno ¿no? vamos a hablar del cuaderno bien el profe en rojo o en verde ya veremos o yo soy de rojo ¿eh? lo siento a mí me has pillado el cuaderno o o bien con con que los chicos hagan una rúbrica con unos criterios y valoren que por cierto son bastante más exigentes que yo si pone títulos y deja márgenes si se entiende la letra si subraya bueno tremendo ¿no? eso está muy bien pero al final hay que dar una nota es decir si yo meto cinco estándares que están en la ley para evaluar la forma de trabajar de los alumnos ¿por qué tengo que meter cinco notas para una cosa del cuaderno? yo daré una nota que evalue las cuatro cosas o las cinco cosas y a su misma vez sus competencias asociadas me diréis ¿qué bien? le das un ocho todas las competencias son un ocho no hombre no si alguna competencia crees que es menor la cambias a mano ahora si tienes que cambiar todas pues tienes un problema a lo mejor no tiene un ocho no sé si me entendéis un poco la historia ¿no? bueno pues esta es una manera que hay algún compañero que lo hace así a lo mejor yo que te voy a decir pues música plástica que tienen menos pues hacen un estándar y lo evalúan y ya está los demás casi todos morimos a este paro los marcamos además ahora os diré los repartimos por criterios de calificación con los porcentajes que hay los criterios de calificación en el cole son tareas de clase tareas de aula actitud y exámenes ¿vale? cada internivel y bueno casi hasta cada hasta cada nivel tiene sus propios criterios y los revisan cada año y lo reflejan en la programación que es lo que lo único que revisan ¿no? y en base a eso se crea la tabla de la nota luego ahora os lo explico no os compliquéis que no hay problema ¿vale? y esta es la más utilizada y los profes de educación física que os he dicho que lo hacen por competencias ¿vale? ellos ponen sus estándares por competencias y sacan la nota por competencias y cuando veáis la herramienta que os voy a enseñar una terminada y luego vamos a crear una ¿eh? pues os daréis cuenta como cada uno dentro de la misma herramienta no solamente pone sus colores sino que cambia las formas de evaluar ¿vale? estos son ¿veis? este se asigna uno por uno esto esta es una mía esta es mía porque porque es una locura porque yo tengo otra tabla en la que doy una nota aquí y os dais cuenta la cantidad de ¿lo veis? doy una nota aquí doy una nota aquí porque a lo mejor yo que sé son de lengua de cuarto de este año y es que hay no sé cuántos si es que es para volverte loco algunos son casi incumplibles pero bueno por intentar ajustar un poco más ¿no? y los de educación física ¿veis? pues van ajustando y van evaluando por competencias y les sale la media aquí de las competencias no ponen la nota de los estándares ¿vale? sino que la media que sale aquí es la media de las competencias que han evaluado con esos estándares ¿me seguís o no? no esta esta todo el mundo ponemos aquí una nota a los estándares y hacemos un promedio y nos sale el promedio ellos ponen la nota aquí que es el promedio de todas las competencias ¿vale? sí un segundito un segundo ¿qué son los criterios de evaluación del centro? los criterios de calificación calificación del centro sí ahora te lo digo ahora te lo digo ahora te lo digo si Jesús ha hablado también antes ¿te acuerdas que Jesús ha puesto una balanza que había 80-20 pero esto como centro como centro sí no, no como interciclo o nivel como internivel o nivel perdona perdona ¿por qué me preguntas eso? ¿qué es lo que no te cuadra? dime ¿qué es lo que no te cuadra? pues es lo más importante es lo primero que revisan mis compañeros los criterios de calificación es lo primero que miran oye, los exámenes tanto las tareas de casa tanto yo me doy yo sé los criterios de calificación sí lo que nunca he visto es algo unificado en el centro no, hombre los ciclos sí es que si no o sea, los niveles son los mismos o sea, el de primero A va a evaluar igual que el de primero B ahora lo verás luego por áreas sí que tienen modificaciones ¿vale? pero se hace por nivel bien bueno por lo menos nosotros es lo que me te he dicho antes a lo mejor uno hace a lo mejor uno está haciendo una cosa mal pero como lo hace todos los días ya parece que lo hace bien pues pero en realidad o sea, los los profes ponen sus criterios al principio del curso para naturales para sociales tal por nivel es decir, primero, segundo, tercero, cuarto quitéis esto ah ah, bueno bueno no sé si si alguno lo hacéis así si tenéis criterio de calificación en esa línea yo creo que ahora lo verás además es que verás ahora verás ahora cuando hagamos la herramienta como la herramienta nos permite con la fórmula que al principio cuesta mucho pero luego ya una vez que la prendes la fórmula nos permite además sacar esos porcentajes de valor es más te diré más que había dicho que no lo iban a enseñar porque es más complicado tenemos naturales y sociales en inglés y está duplicada la nota lo cual aparte de todo aparte de esos criterios de calificación luego hay un reparto del 70-30 o del 60-40 de la asignatura no sé si me comprendes es decir tú en naturales en inglés con todos los criterios de calificación que tienes tienes un 3 ¿vale? pues en español tienes otra nota que se tiene que sumar a esa con el porcentaje correspondiente no he trabajado nunca en la FP lo desconozco bueno bueno veis parte un poco de la herramienta de Jesús yo lo que sí quería deciros es que al tutor por ejemplo al tutor a mí como tutor yo dejo la herramienta acabo la evaluación cojo el acta de la evaluación la reviso si está bien se la doy a la jefa de estudios porque esta es un borrador para que la meta en el programa y extraigo los boletines de notas lo reviso y ya está no tengo que está rellenando a mano pero eso es una cosa interna o sea el programa que tiene que estudiar para el mismo es parecido el que tiene no dices el de la junta sí pero el del colegio sí no lo utilizamos no porque las competencias se ponen para empezar de 1 al 4 ah bueno el que hay en el programa colegio dices en secundaria sí que sale algo ¿no? pues por eso estamos aquí bueno mirad como os dejaré como os dejaré la presentación tenéis varios modelos en las que esta es la nuestra que lo grabamos hace unos meses y estas son muy parecidas de otros centros esta es muy simple porque esta se hace a través de la web y es poner el 1 al 4 por asignaturas nada más no hay más historia ¿vale? pero os dejaré los enlaces para que lo veáis bueno resultados uy que mal ha salido esto bueno os tengo que decir primero los compañeros se ayudan unos a otros los compañeros se ayudan unos a otros al estar compartida se puede acceder fácilmente no hay ningún problema además durante todo el curso es decir yo cuando llegue el día 1 o el día 2 de octubre pongo las herramientas para cada internivel ¿vale? para cada internivel porque los porcentajes por decir así las ponderaciones de competencias no son las mismas en primero segundo y tercero que en cuarto quinto y sexto de las competencias hablo ¿eh? ¿vale? ¿me seguís? de la tabla esa que hemos visto antes interniveles interniveles de primero a tercero y de cuarta a sexto ¿eh? ¿vale? esto no ha salido así que no bueno conclusiones y me pongo a explicaros la herramienta ¿eh? primero creo creo que la administración tiene una deuda con nosotros porque tiene que entregarnos una herramienta para facilitarnos este trabajo luego ya veremos a ver cómo la implementamos o quién la explica dos es cierto es cierto que decía la ley que llegaríamos a evaluar incompetencias eso de momento no existe nosotros hemos buscado una vía en la que evaluamos el estándar y evaluamos las competencias por lo menos no hay una duplicidad como existía antes que haya que poner las competencias y la nota ¿vale? los perfiles de competencias no es que deberían es que deben estar establecidos en la ley o sea que los niños de San Esteban y los niños del Burgo que somos dos pueblos al lado cuando se evalúen estas cosas y se haga un informe en competencias las competencias estén establecidas por la ley no es normal que nosotros hagamos yo muchos días me pongo a revisar los estándares y digo esto le voy a añadir otra competencia con mi criterio en mi asignatura no sé si me entendéis un poco ¿vale? y eso debería aportarla bueno os voy a explicar la herramienta y si alguno necesita alguna pregunta en ese momento me lo decís sin problemas ¿vale? os voy a decir cómo la hacemos nosotros ¿eh? vale sí que tengo que decir que como yo soy un poco más mayor que Jesús pues yo la herramienta de Soria la he súper modificado es decir cuando yo llego al cole y voy viéndola año tras año pues yo voy viendo lo que es más fácil para mis compañeros yo veo el claustro y digo joder este tío no le digo no le puedo decir a esta muchacha de una manera que ellos sean capaces de llevarse su Excel a su ordenador de meter sus datos meter sus notas de copiar y de pegar y que luego vean que todas sus notas se suman con las de los demás es tan fácil como eso ¿vale? bueno os enseño a ver ahora cómo hacemos esto cierro mira ahora sale vaya a cerrar todo la tengo aquí bueno bueno vamos a ver mirad este esta es la primera página la primera parte de la página o sea yo cojo lo vamos a hacer luego en uno vacío que he traído para que lo veáis yo cojo el listado de los alumnos completo y lo pego aquí y no tengo que estar metiéndolos uno a uno ¿vale? si yo digo que este alumno en lugar de cuarto B es de primero A me lo cambio automáticamente a todos ¿vale? si yo este alumno mirad estas naturales por ejemplo ¿no? vamos a ver matemáticas ¿no? ¿veis que sale? ¿veis que sale Juan aquí? ¿no? sale en todas en todas las áreas o sea en cuanto yo meto aquí el nombre de los alumnos a este lo voy a cambiar y voy a llamar Juan Pedro por ejemplo Juan Pedro ¿vale? automáticamente yo lo pongo y ya me la ha sacado en todas Juan Pedro Juan Pedro ¿lo veis? ¿lo veis ahí? todas o sea es tan fácil como que yo copio todos los datos de los alumnos y entran ahí perfectamente ¿vale? cada profe adapta esto hemos llegado a un acuerdo evidentemente para saber cuántas casillas más o menos vamos a poner porque si no es una locura ¿no? entonces pone aquí tareas de aula que es uno de los criterios que hay en el cole ¿no? tareas de aula y aquí pone los estándares que están relacionados con las tareas de aula ¿vale? aquí pone tareas de casa los estándares que están relacionados con las tareas de casa esto por ejemplo es una de las cosas que ha surgido en la memoria ahora que está hecho en el Excel lo que tenemos que hacer es ponerlo en las programaciones para que nos sea mucho más fácil no sé si me entendéis entonces lo mismo actitud comportamiento y luego todo lo que son desámenes ¿ves? este por ejemplo ha hecho cuatro desámenes y hace tres pues tres ¿vale? y ya está y tiene su nota y cuando viene aquí pues tiene la nota perfecta yo le doy a este en lugar de un ocho le voy a dar un cuatro ¿lo veis? automáticamente me pone el cuatro en las competencias digo no este tío esta competencia es mucho mejor joder le voy a poner un ocho se la pongo a mano y ya está no hay ningún problema ¿entendido? no sé si me seguís ¿me seguís? no, no es complicado no no, no me refiero me refiero a un trabajo de fórmula no, bueno al principio yo escucha había con nosotros en la dirección provincial un chaval y una chavala que eran unos torpedos o sea yo le sigo un poco a ellos no más bueno mirad todo va a parar aquí a la evaluación y aquí está todo si porja mirad si me sale un asterisco en alguna de estas significa que algún compañero ha puesto mal o no ha valorado una competencia y entonces me sale un asterisco entonces se mira y se busca y ya está además la herramienta nos permite meter una serie de observaciones tanto de pues yo que sé si manifiesta de interés esas cosas que ponemos siempre si coopera si tal ¿no? y además observaciones escritas de si trabaja bien que ponga abajo bueno ¿lo veis ahí? esto se pone ahí que tú perfectamente lo puedes tener yo por ejemplo en mi caso yo tengo eso copiado en un Word y lo cojo en el Word lo modifico en el Word y lo pego ahí no tengo que hacer más es decir en cuanto a actitudes en cuanto a comportamiento lo cojo del Word lo pego aquí y se ha acabado no tengo que hacer absolutamente más ¿eh? esto me trae más cosas me saca el boletín es decir esto está abierto porque quiero que se vea ¿no? pero esto perfectamente lo puedo ocultar o sea todo lo que pasa en las tres evaluaciones viene al boletín ¿vale? y entonces yo por ejemplo voy a decir ocultar lo oculto y esto no lo ven mis compañeros y si quiero además que esto esté está todo blindado pues toda esta parte de aquí arriba está blindada de tal manera que se queda cerrada y sellada para que todo el mundo pueda modificar las cosas de abajo ¿eh? ¿entendido? incluso alguno si alguna vez quiere modificar algo pues lo desbloqueamos nosotros y lo hacemos además la herramienta pues me saca el perdón el acta ¿vale? ¿veis ahí el acta? me saca el acta de la evaluación yo reviso el acta y si está bien se lo vea a mi compañera la jefa de estudios y ella va a incorporar el programa donde tiene que estar porque luego sale la oficial no sé si pasará siendo otras comunidades exacto y esa es la que vale la que entra en el ordenador y ya está ¿vale? esto lo hace toda la herramienta y además me permite extraer los boletines que es lo que voy a hacer con vosotros y luego voy a hacer una voy a hacer una para que lo veáis mirad tenemos una un modelo de boletín espero que no no me deje con el culo de la ley de esa hora que está muchas veces bueno vale este es un modelo de boletín de un que tenemos ahí ¿no? y yo voy aquí ¿vale? voy a correspondencia voy a seleccionar alumnos una lista existente me dice ¿dónde la tienes? pues la tengo en un ordenador que está aquí en el disco mío curso de la coruña herramienta de evaluación y aplicación esta es ¿vale? y le digo abrir fijaros ¿eh? le digo de todas las estas que tienes ahí ¿cuál es? la de boletín de todas las que hay abajo en el excel de la de boletín le digo aceptar automáticamente dices joder se ha vuelto loco no pincho aquí y ya tengo todos los alumnos ¿habéis visto Juan? ¿dónde está? sigo para abajo me saca me lo va sacando todos el siguiente el dos el tres yo reviso y si está bien primo y ya está no tengo ningún problema no te puedo asegurar que ya has visto mi inutilidad antes que se me ha ido te puedo asegurar que no ¿cómo lo hacemos? no es importante que lo veáis es importante que lo veáis ¿vale? cierro no quiero guardarlo no quiero guardarlo quiero que lo veáis mirad bueno voy voy a abrir la plantilla que ya todos los años alguna plantilla de algún nivel de algún problema porque se va de una fórmula a otra y tal la revisamos bueno esta se supone que va a ser la del curso que viene para el segundo internivel ¿vale? me voy a matemáticas por ejemplo ¿vale? voy a llenar esto si os parece bien ¿eh? ¿vale? yo puedo hacer dos cosas puedo copiar esto ya tiene aquí su fórmula ¿lo veis que ya tiene aquí la fórmula? establecida que dice a ver que venga aquí al principio que si no está muy atrás no, que está aquí joder vale esta ya tiene aquí la fórmula que dice que es la que me preguntaba por los criterios de calificación mira ¿lo ves? estos son los criterios de calificación pueden ser el 15 el 10 ¿lo ves? el 10% el 10% estos son 15 10 10 10 y 60 los exámenes ¿vale? entonces según vayas poniendo tú las notas en uno o en el otro te va sacando la nota para arriba ¿vale? a ver no sé cómo explicártelo a ver no sé cómo explicártelo mira te voy a poner un ejemplo en mi cole en mi cole cuando los niños salen del cole las madres están en la puerta viendo los cuadernos de una y de otra si van a la misma clase imagínate como para no tener criterios similares en los mismos niveles imagínate parece que todos los centros lo tendrías que tener pero que me ha tocado a los centros vale a ver, perdona lo que mete es el criterio estos son aquí los sí los criterios están ahí y tú metes aquí estándares sí de cada competencia de cada competencia sí vale lo voy a hacer con vosotros para que lo veáis voy a hacer un ejemplo que es mucho más fácil ¿no? yo me voy a mi programa a mi modelo de la tenía aquí yo creo me voy a mi programación didáctica yo juraría que la tenía aquí ¿eh? aquí vale me voy a mi programación didáctica de cuarto es decir a la fuente que yo tengo ahí ¿vale? y es que el chulo sale del colegio por todos los lados entonces bueno me voy a me voy a las competencias ¿vale? ya estoy aquí en competencias este me parece que es lengua no sé qué signatura es esta matemáticas venga voy a matemáticas ¿no? y yo digo estos de los números no voy a coger la primera digo a ver yo voy a meter en en la el primer bloque que puede yo que sé puede ser por ejemplo estas son tareas de tareas de clase yo la copio y me voy a mi Excel ¿no? y le digo pegar hasta aquí este inicio pegar vale ya lo tengo vale y le digo le voy a decir fijaros me cuesta hacer la primera ¿eh? vale le voy a decir que que cuando yo pongo una nota aquí ¿dónde está esto de revisar? esto aquí aquí vale yo le digo que las X ¿vale? esto lo hago cuando lo tengo todo montado si me deja escribir aquí vale vale ves y al final tampoco hay que ser ala se ha bloqueado Jesús ves al final los que somos unos inútiles bloqueamos las máquinas necesito hacerlo para que lo veáis porque es fácil no es complicado ¿vale? no sé qué me dice ahí venga que vete al agua quiero fíjate digo quiero que la X sea igual sea igual a esta celda que es la primera que es J7 ¿vale? que es J7 ¿vale? ¿lo ves? y le digo reemplazar todos ¿por qué me dice que no? ah porque no lo he seleccionado perdonad venga ahora venga reemplazar se me queda pegado venga reemplazar todos ¿vale? está protegida está protegida claro como la tengo ya preparada para el año que viene pues vale venga ya está aceptar ¿qué quiere decir? que yo si a este número de aquí que esto puede ser tareas de casa o tareas de cole o actitud si yo a todos a estos cuatro estándares le pongo un 7 automáticamente me va a poner el 7 a todos y además me va a las competencias y me hace la media de ellos y me saca la nota ponderada que corresponde dices joder joder que bien como tenga que ir así con todos me pego un tiro ¿no? eso es lo que puedes pensar ¿no? pues no mira tú imagínate que tienes ya todo lleno es decir que has decidido que este trimestre vas a trabajar 40 estándares y vas a poner 8 notas lo que tú te quieras complicar ¿vale? porque tú puedes dividirlo digo no esto es muy fácil yo hago así ¿vale? digo copiar hago copiar me vengo aquí me vengo aquí imaginaos que tengo todo entero ¿vale? vengo aquí y digo hasta hasta este alumno ¿no? y digo pegar puede ser que no lo haya copiado copiar venga ahí pegar vale ¿lo ves? dices no dice coge la nota del primero no, no mira cuando yo me pongo aquí cuando yo me pongo aquí perdón y voy aquí me dice no cojo R7 ¿ves donde está R7? no CR7 R7 vale entonces digo no a este este tiene un 4 y entonces ¿os dais cuenta? bueno pues este sería el formato el que sigue todo el mundo si no dime la nota primero del periodo de evaluación esta ¿me cambia la competencia? si, si cambio el 6 me cambia todo y si yo quiero por ejemplo que en este o esta otra competencia que no le he puesto le pongo un 8 porque a lo mejor no la había puesto en esta le pongo un 8 en esta competencia en esta se lo pongo automáticamente y me hace la media arriba o sea esto sería de mi área vale bueno pues imaginad a ver ¿lo veis? mira yo prefiero que prefiero que me me preguntéis a mí si tenéis alguna duda eh os digo una cosa muy importante cuesta la primera vale a ver como como os lo explico para que lo veáis vamos a ver tareas de clase hablo de primaria eh tareas de casa tareas de aula y actitud yo creo que en buena lógica los estándares han de ser los mismos ¿no? o les vamos a cambiar a la segunda evaluación porque son son más altos han crecido son los mismos entonces lo que yo les digo a mis compañeros es donde tienen que ajustar la primera evaluación en esos criterios de calificación y luego en los exámenes o sea si trabaja la B y la V o sea los mismos no sé si me entendéis en una unidad didáctica dime ¿no? no sé por dónde dejar ¿por qué es esta en caja de todos por ejemplo vosotros lo estáis haciendo a través de los criterios de calificación en el examen que encontramos todos los exámenes el 25% de los trabajos el 5% de la salida es el capital si estamos hablando de que trabajamos con competencias igual no siempre va a tener el mismo peso el examen es decir a mí se me ocurre que hay una tarea competencial de la criatura de la matemática de la lengua y sociales y a lo mejor vale no pasa nada tú esa evaluación por ejemplo tú dices me estás planteando en una evaluación en una idea didáctica ¿no? en una evaluación pues en esa evaluación modificas arriba el criterio de calificación y ya está mira le quitas ahora esa ponderación se la tendrás que dar a otro criterio de calificación ¿vale? es decir mira tú imagínate que yo tengo aquí la nota que me sale ¿no? dice todos estos todos estos corresponden a esos que están ahí marcados todos los divididos por 4 y multiplicado por 0,2 corresponden a tareas de casa pero porque a lo mejor yo me he querido liar demasiado porque a lo mejor con poner uno sobra si yo ahora me quiero quiero quitar por ejemplo este este estándar perdón este quito de calificación yo automáticamente lo quito de ahí y lo que tendré que hacer con ese 0,1 que he eliminado es sumárselo a otro no me sigues aquí ¿vale? exacto exacto oye yo esta evaluación no voy a trabajar las tareas no voy a evaluar las tareas de casa porque no les voy a mandar tareas y ese valor de criterio de calificación se lo tengo que dar ahí evidentemente las competencias se siguen valorando igual porque tú vas a valorar los estándares y las competencias asociadas que has puesto del resto de los criterios de calificación aquí claro aquí mira yo Jesús soluciona la papeleta en el caso de secundaria la propuesta curricular manda sobre las promociones la propuesta curricular especialmente elabora el tipo directivo con las indicaciones de la TGT ningún profesor está por encima por lo tanto esa disfunción habría por ejemplo no vale que en un sitio valga el trabajo el 20 y el otro el 7 vale para todos para máximo si quieres que lo que se come el reno y eso no le quiere el reno y ya está y punto y lo tiene que hacer es un problema que hay que correr bueno suponer es verdad que se produce mucho más que el tío bueno pues yo por mi parte muchas gracias por haberme escuchado si me habéis entendido me habéis entendido mejor pero bien